¡No te lo pierdas! Jeep Cherokee 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Radio AM FM Estéreo. Desempañador trasero. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MP3. Computadora de viaje. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!